El día de hoy nosotros nos juntamos acá en el metro de la cisterna para marchar hacia Will, al colegio donde están los 8 estudiantes en huelga de hambre desde el día martes, en apoyo a ellos y dándole la fuerza al movimiento estudiantil para seguir bien y también debido a que se han sumado otros estudiantes de esta huelga de hambre. Ayer el alcalde Will presentó un recurso a los tribunales de familia, porque los jóvenes son penores de edad, la mayoría de los tribunales tienen que hacer. Bueno, nosotros como estudiantes, si bien sabemos que es un riesgo bastante grande, están arriesgando su integridad física, valorizando sus vidas, pero una forma más radical aún de manifestarse por la educación, creemos que necesitan todo el apoyo, más que las críticas, necesitan el apoyo, necesitan la fuerza para seguir en esta lucha, necesitan el apoyo de todos los estudiantes de Chile y nosotros en eso no. Ahora nosotros no somos quienes para criticarlos, sino al contrario, tenemos que apoyarlos y darles toda la fuerza y a las autoridades decirles que en vez de criticar estos actos, de poner recursos de protección en contra de los padres o lo que sea, en realidad lo que ellos tienen que hacer es manifestarse con respecto a las demandas de los estudiantes secundarios, manifestar lo que está pasando y no seguir haciendo críticas, e invistinguiendo y cambiando el foco de lo que es realmente el problema de la educación. Aquí hay un toco más de peño, farise baja la calle nuevamente, en un lugar que siena para querer perderse. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mans sab sequences!! !! ¡Sergir del Estado! 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 ¡Vamos, compañeros! 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 Estamos dispuestos a luchar por el cambio en nuestro sistema sabemos que varios compañeros más se van a sumar en la huelga de hambre en los días que siguen y esperamos que si esta es la medida necesaria para que el gobierno nos escuche lo tengamos que hacer así o si tenemos que presionar con la medida de arriesgar nuestras propias vidas esta es la muestra más clara de que los estudiantes chilenos están dispuestos a hacerlo a dar incluso sus propias vidas por la educación de sus pares y es una razón que yo creo que nos enorgullece a todos que todos estamos llenos de orgullo por los compañeros que hoy están en huelga nosotros lo mínimo que pudimos hacer fue marchar hasta acá con nuestros medios los medios que pudimos ejercer también para los compañeros que les trajeron aportes se los agradecemos más que nada también agradecerle a los compañeros que están en huelga de hambre de parte de todos los estudiantes chilenos son un sacrificio y son un orgullo para nosotros son un orgullo para el pueblo en general para el 81% de la ciudadanía que apruebe el movimiento estudiantil y a darle nuevo apoyo adelante con toda la fuerza de la historia la verdad es que cuesta mucho primero, qué poder decirle a los chiquillos que están en huelga de hambre lo primero es pedirles disculpas porque nosotros no fuimos capaces como trabajadores de la educación de dar una pelea que ustedes están dando lo segundo es valorar que un grupo de chiquillos con un futuro bastante incierto pero lleno de esperanza están listos para dar la pelea no por ellos seguramente sino que por sus propios hijos en el futuro lo segundo es decirles que a nombre de los trabajadores de la educación queremos saludarles queremos expresarles que están con ustedes todos nuestros modestos esfuerzos pero no podemos terminar estas palabras sin decir algo más y lo que queremos decir es que junto con el homenaje a la vida que ustedes están haciendo hay un muchacho estudiante secundario que hoy día lucha por su propia vida en un hospital no fue el fuego el que quemó a Fernando no fue el fuego el que quemó al chombo es la negligencia de un pelota que se llama Joaquín Lavín y hay una cosa muy extraña ayer el nuevo ministro de educación decía y los invitaba a ustedes a deponer la actitud irracional que estaban llevando y cabe preguntarse chiquillos que más irracional que un presidente de la república diga de que la educación es un bien de consumo tendremos que ir entonces al CERNAC a reclamarle a los alcaldes que pelotudo más grande el llamado ministro que imbecila el señor presidente cuando dice de que son un bien de consumo lo que ustedes están exigiendo lo que queremos, lo que quieren es educación digna, gratuita, estatal pero no con este estado sino que con un estado en el que los trabajadores dirijan sus destinos queremos saludarles chiquillos y de nuevo pedirles disculpas muchas gracias por lo que ustedes están haciendo y también decirles y una pequeña corrección son 24 los chiquillos que ya están en huelga de hambre en este momento 24 flores que están naciendo y que les estamos seguros de que van a dar una muy buena semilla por todo chiquillos muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!